¿Qué tal? Bienvenido al episodio 13 de esta super serie chidotota de Diseña como Experto, ahora con el Modelmania del año 2012. Si no has visto los demás, aquí arribita en la esquina superior derecha te los dejo para que los cheques. Bueno, vamos a resolver esta pieza. Esta es relativamente sencillita, vamos a verla. Entonces, bueno, es esta como figurita que parece, no sé, yo le hago forma como de una especie de mango o algo así. Entonces, bueno, por lo que alcanzamos a ver, la mayoría de las medidas se trabajan en lo que es el plano frontal. Y acá en la parte de arriba, pues ya nomás se realizan algunos cortes. Entonces, lo que podemos ver aquí es que todo esto de acá de arriba son cortes, es decir, quitan material y pues todo esto de acá pues agrega material. Entonces, vamos a hacer en un solo croquis, pues toda esta figura, incluyendo lo que son estos dos taladritos. Esta forma se puede prestar, se puede hacer un poquitín compleja. Si alguna vez han estado trabajando con croquis dentro de Solidworks con varios arcos tangentes entre sí, seguramente ya han visto que trabajarlos es un verdadero reto, por no decir un despapalle, porque luego a veces a lo mejor ya les ha pasado que mueves tantito un arco y en lo que lo mueves tantito, como el Word, ¿no? Que se deshace todo el, se deshace el croquis bien feo, este círculo se cierra y luego el otro también y se hace un reverendo relajo. Entonces, bueno, vamos a trabajarlo de una manera sencillita. Voy a empezar haciendo lo que es una línea aquí arribita, esta línea la voy a hacer para acá y luego aquí voy a hacer un arco tangente, más o menos algo por allí y luego aquí otro arco tangente y luego aquí otro arco, algo así, luego otro arco, luego acá otro arco, aquí es lo que les decía, luego se hace un relajo, ahí está, otro arco más o menos por aquí y otro arco más o menos por acá. Entonces, si se fijan de entrada, pues de esta forma, pues nada que ver con esta, ¿no? Pero bueno, ya que vaya poniendo las medidas, se va a ir acomodando. Algo importante antes de cualquier otra cosa, hay que asegurar que estén las restricciones, por ejemplo aquí, esto también debe de ir tangente, lo cual no se agregó por la manera en la que lo fui creando, entonces voy a agregar primero esta relación de tangencia. Ya que está esa tangencia, ahora la otra es que voy a poner este aquí con el origen. Si se fijan, ya que lo puse, pues no, no pasó a mayores, no hubo así como que mayores complicaciones. Ahora otra cosa que voy a tratar de hacer es decirle que este de aquí y este de aquí son iguales. Aquí vemos que tienen radio de 9 y radio de 9, para que se alcance a ver mejor la medida. Radio de 9, radio de 9. Ahorita se ve todo feo. Confío en que ya que vaya agregando las medidas, esto se va a ir acomodando. Ahora, otra cosa es que estos dos centros van horizontales. Y voy a empezar a poner algunas medidas. A lo mejor me voy a ir regresando según que tanto se vaya desfigurando. Entonces, si se desfigura, lo que voy a hacer es que en vez de poner esa, voy a poner primero alguna otra. Vamos haciéndolo. Entonces, primero voy a poner lo que es la distancia de aquí para acá, que es esta medida que ponen de 100. Al hacer esto, se va a escalar automáticamente el croquis. Entonces, esto ya va a mantener su proporción en versiones anteriores de Solidworks. Ahorita que tenía la de 195, a la hora de ponerla de 100, pues ya me hubiera hecho un caos. Bien y bonito. Afortunadamente, bueno, ya no es el caso. Ya se reconstruye un poco mejor. Si pongo esta relación, perdón, no relación. Si pongo esta medida de aquí para acá, de 24, es muy probable que se desfigure. Pero no. Ah, miren. Ahora no, no se desfiguró. Pero, chido. Ok, entonces esta fue la de 24. Ahora tengo que poner la relación que, voy a poner la altura esta de 30. Entonces voy a poner la altura de aquí para acá. Esta de 30. Entonces, sigue sin desfigurarse tanto. Ok, si se fijan, la proporción nada que ver con esta figura. Nada que ver, nada. No se parece absolutamente en nada. Pero bueno, vamos a poner las demás medidas para que se vaya acomodando. Voy a poner, por ejemplo, primero este radio. Ahí, por ejemplo, ya estaba más o menos la medida de 9. Voy a poner este radio de acá, de 7. Y aquí era a lo que me refería que se desfigura. Voy a darle control Z. Entonces lo que voy a hacer es que este voy a tratar de manipularlo. Si se fijan, como este ya tenía su centro y ya tenía su valor de radio, porque era igual que este otro, es más fácil arrastrar esta orillita para mandarlo más o menos a la ubicación que debe de tener. Entonces ahora sí, con tranquilidad, voy a cambiar esta medida que sea de 7. Y si se fijan, ya no se hace ese relajo. Entonces conviene que vayan amarrando algunas cuantas cosas para poder controlar todo este tipo de entidades que luego se van a deshacer. Ahora sí, lo voy a poner este radio aquí. Ya quedó bien. Voy a poner este radio de acá, de 15. Voy a poner este radio de aquí, de 50. Y ya, ahora sí, ya tengo lo que es la forma, como debe de ser, con las medidas que debe de tener. Ya nomás me falta agregarle aquí lo que son estos circulitos. Este y este, le voy a decir que estos circulitos, voy a hacer este cuadro de selección para que atraviese los circulitos y se seleccione de un jalón, que estos dos, es que me está seleccionando el radio. Que estos dos, voy a quitar el radio, que estos dos son iguales. Y estos tienen un diámetro de 9. Entonces ahí está la forma principal. Esto ya nomás lo voy a extruir con un espesor de 24, con la condición final del plano medio. La en el medio, ahí está. Entonces bueno, ahí está la figurita. Ahora voy a hacer estos cortes. Entonces esto los voy a hacer en esta cara, porque esta es una cara plana, y es la de mar arriba, más que nada para no tener que estarle cambiando al corte, de que ah, por ambos, o cosas así. Pues ya que sea el corte por todo. Entonces bueno, aquí arribita, voy a hacer un croquis nuevo, un croquis, voy a poner una línea constructiva, esta la voy a poner más o menos por aquí, que atraviese lo que es el origen. Y voy a hacer la siguiente figurita. Voy a empezar aquí. Hay veces, ya lo había mencionado, hay veces que no te reconoce la tangencia. Esta arista no existe. Esta arista es la proyección de esta tangencia sobre el croquis. Entonces como no existe, hay veces que por alguna razón no la reconoce bien. Entonces vamos a ponerla. Es aquí, es la figurita de aquí, para acá, para acá, y luego este arco, más o menos por allí, y esta línea. Luego acá de este lado, voy a poner también aquí, miren, por ejemplo, aquí ya no me reconoció la tangencia, aquí necesito poner lo que es la línea para este cortecito, ya no me la reconoció. Cuando hace el caso, hay que darle control Q, y volver a entrar al croquis, y ahora sí, ahora sí ya la reconoce. Entonces voy a poner de aquí para acá, para acá, para acá. No voy a cerrar el cuadro, no lo voy a hacer para abajo, esto para poder seleccionar todo, y decirle que haga la simetría, y que ya me quede todo esto simétrico, ya no más ponerle las medidas que debe de ser. Entonces bueno, las medidas de aquí, de este, esto viene de 70, aquí bueno, espero que se alcance a apreciar, 2 por 70, o sea, dos veces este corte de 70, este es de 8, este es de 8, este radio es de 20, radio es de 20, y este de aquí, viene con un espesor de 8, bueno, con este de 8, y la longitud la marcan, desde lo que es este eje, hasta acá, 35 ese eje, lo voy a mostrar aquí, picándole tantito, lo que es mostrar ejes temporales, entonces ya que se marca, es este eje, de aquí para acá, distancia de 35, ya voy a quitar, que se visualicen los ejes, ya para que no se vean, y lo voy a decir aquí, en operaciones, extruir corte, por todo, ya está la figura principal, ya lo único que me falta, es agregar los redondeos, estos redondeos, que vienen radio de 2, entonces bueno, vamos a agregarlos aquí, redondeo, radio de 2, aquí, radio de 2, y vamos a seleccionar las aristas, a ver, vamos a ver, si seleccionando esta, a ver que opciones, de selección rápida, ¿verdad? por ejemplo, esta, pues esta se ve bastante bien, a ver, vamos a ver, que otras opciones da, esta no me selecciona, algunas que no van, esta tampoco, esta me selecciona, varias que no van, bueno, la que me gustó, fue esta, esta de aquí, ya no más voy a agregar, algunas adicionales, que son, esta, esta de adentro, esta de acá, y esta de acá, ya con eso, tengo lo que es la figura, con los redondeos, y con todo, de todo, entonces ya quedó, la pieza bien y bonita, entonces con esto, acabo lo que es la fase 1, luego viene lo que es la fase 2, en la fase 2, hay que hacer estas modificaciones, casi todo se queda igual, lo que cambia, es que por ejemplo, aquí ya no es de 70, es de 85, esta ya no es de 35, es de 18, pero lo más importante, es que aquí cambia la forma, si se fijan como, primero, este, originalmente venía un radio, de 50 hasta acá, hasta este redondeo, ahora, se agrega lo que es, una línea recta, con un espesor de 12, y se cambia el radio, de este, en vez de 50, de 30, y también aquí, a la hora de recorrer, este corte, pues este corte, ya atraviesa todo, y aquí se tiene que agregar, un excedente, que es este como cilindrito, y bueno, ya no más acomodar los redondeos, y pues también hacer, lo que es un análisis, con el Simulation Express, para fijar estas caras, y agregar una carga, entonces bueno, vamos a hacer los cambios, primero, voy a cambiar, lo que son las medidas, de este croquis, entonces, viéndolo desde arriba, voy a cambiar, que este, es de 85, y este, es de 18, reconstruyo, y me marca, un error, en el redondeo, porque pues ya hubo, algunas aristas, que se perdieron, entonces bueno, ahorita lo arreglamos, primero voy a hacer, la modificación, de esta figura, entonces aquí, me voy a regresar, para editar el croquis, entonces, decíamos que, decíamos que viene, lo que es esta línea recta, entonces para no batallar mucho, primero voy a agregar, lo que es una línea, de aquí para acá, esta línea, si se fijan, no es horizontal, ni nada, entonces, esta línea, antes de agregar, la relación de horizontal, voy a hacer el recorte, para quitar el excedente, de este radio, ya que quité ese excedente, hay un detalle, que hay que tener cuidado, que viene esta relación, de tangencia, entre este radio, y este, aquí en este momento, pues ya, no necesariamente, son tangentes, ya más bien, estos deben de ser tangentes, con la línea, o sea no son tangentes, entre sí, ya no hay, no alcanza a hacer contacto, este radio con este, entonces, bueno hay que borrar, esa relación de tangencia, y hay que agregar, las tangencias, donde si van, que es aquí, tangencia, y aquí, tangencia, esta es, horizontal, y este radio, ya no es de 50, es de 30, esta, de radio de 7, tampoco ya no va, ahora es el ancho, de 12, pude haber cambiado, el radio, a que en vez de 7, fuera de 6, y al final hubiera tenido, el mismo resultado, pero es buena práctica, dejar siempre, las medidas, que te marcan, aquí en la figura, para no, no estar batallando, después a la hora, de hacer modificaciones, entonces bueno, ya tengo lo que es, esa forma que me piden, sigue marcando, el, el redondeo, un errorcillo, bueno ahorita, voy a subir a esta barrita, para que esté antes del redondeo, para poder, agregar este excedente, ahora este excedente, para no batallar mucho, lo que voy a hacer, es que voy a seleccionar, esta cara de aquí, y en esta voy a hacer, un croquis nuevo, y voy a hacer, un círculo, que tenga, su centro aquí, y que termina acá, esto para que de una vez, se agregue lo que es, una relación de coincidente, también voy a agregar, un círculo aquí, pude haber convertido, convertido las entidades, pero como este círculo, ya no está completo, está en medias, porque esto es una cara, y esta es otra, y la arista ya, ya queda en medias, pues preferiría hacerlo, aparte, tuve cuidado, de seleccionar el centro aquí, y de dar clic, en estas esquinitas, para que se agregue, esta relación de coincidente, y ahorrarme, el tener que poner, las medias adicionales, algo con lo que hay, que tener cuidado, es que, si lo vemos de arribita, al hacer este círculo, y al querer hacer la extrusión, va a haber un cachito, de este círculo, que va a rellenar, parte de aquí, de este hueco, y este hueco, pues no debe de estar así, ahora no puedo cambiar, el orden de las operaciones, porque si hago este primero, pues no existiría este corte, entonces, cuando se haga este corte, pues de todas maneras, va a quitar este excedente, que se está tratando de agregar, entonces, lo que tengo que hacer, o lo que me conviene hacer, es más bien, una de estas líneas, esta lista, por ejemplo, decirle convertir entidades, me seleccionó líneas, que no necesitaba, esta lista, convertir entidades, para tener la proyección, de esa línea, sobre el croquis, o sea, para ver a qué altura está, y ya que tengo esta proyección, pues bueno, voy a recortar, voy a recortar entidades, voy a recortar este excedente, voy a recortar el excedente, del circulito, y también aquí queda un cachitito, que también hay que recortarlo, entonces bueno, ahora sí, ya que tengo esta figura, ya puedo tranquilamente, hacer la extrusión, decirle que haga, una extrusión de saliente, por el otro lado, por todo, este de por todo, pues ya me va a tomar, lo que es el espesor, de los 60, perdón, los 24, y aquí vemos ya, como se agregó, ese cilindrito excedente, que es esta figura, que necesitaba aquí, sin invadir, lo que es este corte, entonces bueno, ese ya se ve bien, vamos a tratar, de arreglar el redondeo, aquí lo voy a editar, entonces me marca, un montón de aristas, que se perdieron, y bueno, pues no me voy a preocupar, tanto por ellas, voy a preocuparme, por agregar las que faltan, que sería esta, sería esta, a ver de acá de adentro, pues parece que ya están todas, de acá, pues también, todo se ve en orden, ok, pues sí, parece que ya no más, ahora agregar esas, ahora todas estas, que están ausentes, si todo sale bien, al darle a aceptar, me dice, oh ya hay algunas entidades, que faltan, presiona así, para quitarlas automáticamente, entonces con esto, me quito la frega, de tener que estarla seleccionando aquí, y decirles eliminar, ya nomás le digo, que las borro automáticamente, ya, se quitaron todos los problemas, y ya se reconstruyó la pieza, como yo necesitaba, entonces ya con eso, terminamos lo que fue, la modificación, ahora ya nomás, es hacer el análisis, esto lo voy a hacer, bastante rápido, ya había mostrado, un poquito como hacerlo, entonces aquí en la pestaña, calcular, y aquí en el asistente, de Simulation Express, aquí me dice que, esto de Simulation Express, bueno me da la bienvenida, dejen algo más chiquito, para que se vea la pieza, y bueno, tu truco siguiente, aquí, no sé de dónde deantra, se está sacando este estudio, bueno vamos a decirle, volver a empezar, entonces bueno, aquí vamos a agregar una sujeción, la sujeción, dice que hay que fijar, estas caras cilíndricas, que es esta, esta, y esta, luego, siguiente, vamos a agregar una carga, que va a ser una fuerza, esta fuerza va a ser, 500 N sobre esta cara, aquí sobre esta cara, 500 N, 500, ahí está, y vamos a ver el siguiente, material, aquí nos dice que el material es, Plain Carbon Steel, que es acero, al carbono, no aliado, o sea, Plain, o sea, plano, o sea, no aliado, aplicar, cerrar, entonces ya tengo lo que es el material, siguiente, esto ya está listo, ejecutar análisis, ya empieza a hacer el mallado, o sea, partirlo en pedacitos, y luego ya empieza a ver, como se van a comportar, esos pedacitos entre sí, se deforma como quiero, Simón, vamos a darle a continuar, entonces lo que pide acá es, ok, haz Simulation Express, para determinar el factor de seguridad de la pieza, y esto es lo que se tiene que poner, en el programita del Model Mania, entonces el factor de seguridad, es este, 2.45, 2.41, bueno, ahí para que se vea el, trazado de Bonmises, y esto lo voy a hacer más grandecito, para que se vea bonito, entonces bueno, con eso ya, ya tenemos la pieza lista, y terminada, y todo para lo que es este concurso del Model Mania, entonces bueno, desde mi parte, por ahorita, pues ya aquí se terminó el video, espero que les haya gustado, que hayan aprendido alguno que otro truquillo, cómo reparar errores, la parte de los redondeos, para que quite los errores automáticamente, y pues que todo esto les sirva, en el día con día, para que hagan mejor su trabajo, como siempre, pues ya saben, si les gustó, pues denle un like, regálenme sus comentarios, si se les ocurre alguna otra manera, de cómo hacer esta pieza, y pues también, síganme, en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal, y, todo ese show, ya se lo saben, entonces, los dejo chavos, y pues sigan trabajando, y echándole ganas, hasta luego, y echándole ganas, 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 y echándole ganas,